Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Ramírez. Vine al DevNet de Hackathon de Cisco. Estuve trabajando en una aplicación que es un analizador de tráfico y tendencias en la red. Utilicé básicamente Data Emotion, utilicé también Tropo, que son dos de los stacks que tiene ahora Cisco. Así que bueno, la aplicación básicamente mide los eventos en la red y dispara acciones para evitar que se congesten en la red.